Él es arroba el hombre robot, su nombre, Saeed Badwan. Qué gusto saludarte. A ver, Saeed, querido, ¿qué sabían los griegos de las redes sociales? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Es un gustazo saludarte este lunes. Y la verdad es que este es un tema que para mí es como muy importante personalmente y es algo muy curioso. En realidad surgió de que estábamos platicando en redes sociales, en arroba el hombre robot, con algunas de las personas justamente que nos escuchan aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y salió este tema de si valdría la pena hablar de un concepto filosófico como es el estoicismo. Y es que pareciera que es algo que no se relaciona hoy día con la realidad tecnológica en lo que vivimos. Es una de las primeras corrientes filosóficas, viene de la época de los griegos, aunque en realidad se desarrolló más con los romanos, principalmente con Marco Aurelio y Seneca, que son dos de mis autores favoritos. Pero es curioso la relevancia que este movimiento filosófico está teniendo hoy día justamente a raíz de los cambios tecnológicos en los que vivimos. Estarás de acuerdo, Fer, que vivimos en un mundo donde vivimos literalmente sobreestimulados. ¿Has notado que ya no pasa ni un momento de nuestras vidas, Fer, en el que no estemos recibiendo algún tipo de estímulo externo? O sea, literal, vamos y nos sentamos en el baño. Antes decíamos, tienes tanto tiempo de vida, menos el que duermes, el que estás comiendo y el que vas al baño porque esos no te los puedes quitar de encima porque son fisiológicos. Pues no es cierto, Fer. Hoy día, o sea, literal, no nos podemos sentar en el baño sin tener el teléfono y estar recibiendo estímulo tras estímulo tras estímulo, información, audio. comemos escuchando algo, viendo algo, incluso jugando algo. Y pues ya nos ha enseñado el señor Elon Musk con Neuralink que muy pronto van a estarnos transmitiendo contenido y vendiéndonos cosas hasta cuando dormimos. Esa es la realidad en la que vivimos hoy día. Y por eso, y sobre todo, y muchas grandes personalidades, tanto de directores de grandes empresas tecnológicas como toda clase de personas, han recurrido de nuevo a las enseñanzas de los griegos sobre cómo lidiar con esto, que es la filosofía del estoicismo. Viene muchísimo de un libro de Seneca que se llama La brevedad de la vida. Tú pensarías por el título, Fer, que va a ser un rollo. Yo es lo que pensaba, la primera vez que lo leí, que iba a ser un rollo de tipo motivacional, de la vida es muy breve. No, 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 no. Todos los días. Sí, sí, sí. Y para nada. O sea, lo que Seneca nos dice es que en realidad la vida es extraordinariamente larga y que nos sobraría para cumplir nuestras metas, sueños y propósitos, pero que todo mundo se la pasa desperdiciándola. Y es curioso que Seneca haya dicho eso en una época en la que no existía Netflix. Imagínate las enseñanzas de Seneca hoy día, ¿no? Y porque justamente habla de qué cosas nos acercan a cumplir esos objetivos. Y la primera parte del tema de la filosofía del estoicismo que es súper aplicable hoy día es que justamente perdemos ese tiempo porque estamos tan estimulados que no tenemos un tiempo a solas. Somos lo que Seneca llamaría los atareados porque estamos atareados haciendo nada, como describía Seneca desde el 3 antes de Cristo, ¿no? Es algo muy interesante que tendríamos que encontrar el tiempo para meditar y poder entender cuáles son realmente nuestras aspiraciones, sueños y objetivos para entonces poder dedicar nuestra vida a realizarlos. Porque estamos tan distraídos en estar atareados haciendo nada, en vivir día tras día, en jugar el siguiente juego, en ver la siguiente serie, en hacer la siguiente cosa de algo que en realidad no nos acerca a mejorar nuestras habilidades para encontrar nuestra propia verdad, en ser quien podríamos ser. Entonces, es muy interesante. Eso en la parte de la meditación. La otra parte que está bastante respaldada por ciencia hoy día y que en realidad es una consecuencia directa del estoicismo, como os he dicho, por los científicos que crearon la terapia cognitivo-conductual, que es el método más común de terapia que se usa hoy día y que yo considero que es bastante importante. O sea, muchas personas le tienen miedo al concepto de terapia porque piensan que implicaría que es que estás loco o que tienes algún problema, etcétera, ir a terapia con un psicólogo. Pero en realidad, no. En realidad, pareciera, por cómo se creó esta terapia, que es una forma de meditación guiada, como lo hacían los griegos en ese entonces, es justamente para lograr entender qué es lo que realmente queremos y poder entonces enfocar nuestras vidas a eso. Y hoy día, eso justamente por el entorno súper tecnológico en el que estamos inmersos, se ha vuelto cada vez más complicado porque literalmente ha alterado el balance bioquímico de nuestros cerebros al volvernos extraordinariamente dependientes de una droga muy poderosísima que solo nuestro cuerpo puede producir, que es la dopamina. Y viene en un montón de dosis que nos hacen adictos a las plataformas. Por ejemplo, hay gente que está abriendo todo el día, hasta mil veces al día su celular, solo para ver si tienen una nueva notificación en alguna red social. Esto, cuando finalmente ocurre esta maravillosa y psicológica recompensa de ver la cosita roja ahí que puedes picar y sentir que alguien te está dando validación, aprecio, etcétera, causa esa adicción que hace querer más y más y más. Y la gente empieza a vivir para eso y deja de vivir para sí misma. Las personas que se preocupan, por ejemplo, por los resultados que pueden tener en redes sociales, etcétera, en lugar de verlo como una forma de comunicar, interactuar y aprender, y yo diría comulgar con el prójimo, sino como una forma de obtener de ellos esa pequeña dosis de recompensa de dopamina, deja de vivir para sí mismo. Y esto es justo lo que enseñaban los estoicos. Una persona estoica tiene que entender que vive para sí misma, que debe de ser una con la naturaleza y que no debe preocuparse por todas las cosas que no puede controlar, sino por las que sí. ¿Y qué ocurre en nuestra mente? Definitivamente es algo que sí. Yo para cerrar, justamente me estaba acordando de cuál fue mi primer acercamiento al estoicismo, y fue cuando yo era muy chiquito. Yo tenía unos cuatro años, tal vez. Yo entré bastante antes a la escuela. Yo para cuando entré a la universidad, para cuando entré a la UNAM tenía 15 años. Entonces, siempre fue muy complicado, porque era un niño chiquito entre niños más grandes, y tenía un montón de mix, entre que era muy ñoño, entre que yo me tardé en crecer. Ahora me he ido un 80, pero yo siempre fui el más bajito, un niño gordito, etcétera, etcétera. Sufrí mucho bullying. Y aparte, muy ñoño, como me gusta ser ahora, he sido toda la vida. Entonces, eso en las primarias no ayuda a muchos de la universidad. Para adelante todo lo contrario, pero antes no. Y yo recuerdo que un día llegué muy triste, llegué llorando a casa con mi mamá, y le cuento que me habían hecho ciertas cosas en la escuela y que me habían hecho sentir muy mal. Y mi madre, en lugar como de abrazarme, decirte, no, pobrecito, etcétera, me dijo, ¿de qué estás hablando? Nadie te hizo sentir mal. Tú te estás haciendo sentir mal. Y yo así, mamá, ¿de qué hablas? Me pegaron, claro que me hicieron sentir mal. Es una respuesta física. Y así de, no, te pueden causar dolor físico, pero nadie puede hacer que te sientas mal. Porque solo tú eres responsable de lo que sientes. Eso es algo sobre lo que tienes control. Y eso es la base del estoicismo. Entender qué podemos controlar y sobre lo que podemos controlar hacernos responsables. Y entender qué no podemos controlar y sobre lo que no podemos controlar hacernos indiferentes. Y en base a eso se puede obtener equilibrio y felicidad en un mundo saturado de opciones tecnológicas hoy día que nos sacan de nuestro centro. Y pues bueno, Fer, eso es lo que les quería platicar el día de hoy del estoicismo, que se me hace algo maravilloso, que para mí es filosofía de vida. Y justamente hay una noticia de último momento que si no nos hubiéramos retrasado y cambiado la hora no te podría decir, que es que se acaba de publicar en la revista Nature, que es uno de los diarios científicos más aclamados del mundo, que hallamos una muy posible evidencia de vida en Venus, en nuestro propio sistema solar. En las redes sociales, arroba el hombre robot, les voy a estar compartiendo a la comunidad porque ya no daba tiempo de cambiar el tema ahorita porque literal salió hace 15, 20 minutos la noticia. Sí, Saí, pero en Venus la temperatura es de 470 grados. Y la superficie es extraordinariamente ácida. Es muy complicado que haya vida ahí. Unos 35 mil pies arriba de esta superficie, en la parte nubosa, las condiciones son un poquito mejores como para que pueda haber vida. Y el tipo de vida que se cree que se encontró o sea, se cree que se encontró por una parte indirecta que es que, o sea, se está encontrando una enzima que ocurriría a través de, por ejemplo, un eructo. Entonces, les pongo todos los detalles en las redes sociales. El próximo lunes hablamos de esto. ¿Te parece? Súper. Igual nosotros subimos al post, si lo quieren ver de una vez, arroba el hombre robot. No, 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 no Gracias por ver el video.